¿Qué es la Constitución en un contexto de cambio? A mi derecha tengo a Jesús Herrero. Jesús Herrero es militante del Partido Socialista de Pinto, ha pasado por Moncloa, ha estado en el gabinete de Hacienda también y actualmente es director de gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, graduado en Política. A mi izquierda tengo a Andrea Mármol, asesora de Comunicación Política Institucional, actualmente trabajando para Ciudadanos. Ella es periodista de profesión, de carrera y antes de vivir la actualidad desde el lado de la política participaba en acalorados debates en la televisión, en la radio y también participaba en medios escritos. Y a la izquierda del todo tenemos en este caso a Arnau Pérez Valero, aunque su perfil es probablemente el más independiente de todos. Desde esta posición de independencia ha tenido experiencia tanto a nivel municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, también pasó como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y actualmente es responsable de relaciones institucionales, institucionales, de asuntos públicos de una empresa multinacional, startup, vinculada a los temas de movilidad. Además Arnau de formación es politólogo y jurista. A partir de aquí me gustaría, Arnau, empezar contigo y dar paso a la primera pregunta, aunque ya advierto que la idea es construir una conversación, una conversación colectiva, coral, introducir elementos de Jam Session y que sobre todo vosotros, entre vosotros, desde vuestras diferentes perspectivas, podáis configurar ese debate en la dirección que consideréis más oportuno. La primera pregunta, Arnau, sería ¿cuáles crees que son las diferencias, las similitudes quizás sobre todo, entre aquellos políticos que fueron capaces de sacar adelante la Constitución con los nuevos políticos que tenemos, con los políticos de menos de 40, 35 años? ¿Qué puntos ves en común entre estos dos periodos de tiempo? Y a partir de ahí podremos seguir desarrollando la conversación. Gracias Adrián y a la Consejería Vicepresidente por la invitación. Las diferencias personales entre unos y otros, lógicamente no las sé, las desconozco, pero sí veo una diferencia clara, que es que en la época de la transición veníamos lógicamente de un régimen en que no había libertades políticas, de un régimen dictatorial, y la generación de la transición, tanto en la parte que venía del régimen, del movimiento, Adolfo Suárez es el mejor ejemplo, como por ejemplo Felipe González en el Partido Socialista, fueran capaces, es verdad que marcados por un contexto, yo creo que ese contexto explica la mayor parte de las diferencias, de, en un momento de todo o nada, en tomar ese liderazgo y cambiar un régimen político, no ser capaces de romper esa brecha generacional y instaurar un nuevo régimen político. Creo que la gran diferencia con el momento actual es que efectivamente existe, perdonad que sea políticamente incorrecto, un tapón generacional en algunos aspectos, esa generación de la transición continúa en puestos de alta responsabilidad, en muchos casos a día de hoy, no solo en el ámbito político, que tal vez gracias al sistema democrático es el que más se renueva, etc., sino también en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de los medios de comunicación, continúa ahí, y nuestra generación o nuestras generaciones, ya como tú decías, nacidas en democracia, de momento no hemos sido capaces de presentar una alternativa, y vamos a hablar luego de eso, respecto a, como decía el presidente, si es necesario reformar esa constitución, si hay que cambiar, como decía, el régimen del 78, lo hemos visto desde hace 10 años, se han cumplido 10 años del 15M, y sí que la juventud planteó en ese momento y durante esta última década, lo que algunos politólogos han venido a llamar un movimiento destituyente, de impugnación de lo que había habido durante estos 30-40 años anteriores. Pero creo que ha faltado un movimiento constituyente, y cuando digo constituyente, no me refiero a hacer unas cortes constituyentes, sino una propuesta política concreta, como decía el presidente, que tengamos claro hacia dónde va, qué aporte, etc. Creo que eso es una reflexión que tiene que hacer nuestra generación, si creemos que efectivamente hay algunas cosas que actualizar en España, no solo del modelo constitucional, sino en general del sistema político. Jesús, ¿algo que sumar? No, la verdad es que coincido plenamente con el enfoque que ha comentado Arnau, pero creo que hay una diferencia que es sustancial, y yo creo que la enorme diferencia de esa lógica de esos liderazgos políticos es que hacían lo que tocaba hacer, que es que parece que se nos ha olvidado. Hemos convertido la política en tweets, en ruido, en jaleo, en discusión, en... De hecho, además, algo que me preocupa particularmente, en que no hacer nada no cuesta nada. Y yo creo que el compromiso de esa generación política fue hacer su trabajo, hacer lo que tocaba, ponerse manos a la obra, remangarse, debatir, y bueno, yo creo que tenemos una constitución en la que se puede ver, si haces una lectura, que gracias a la invitación, y aprovecho para dar la gracia a todos, pues he releído, ¿no? Y he estado echando un ojo y tal, y ves que hay una conversación interna enorme, porque tienes artículos de todo tipo, porque tienes la defensa de valores progresistas y además avanzados con una férrea defensa de valores conservadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que la enorme diferencia fue esa, hacer lo que toca. Yo creo que tenemos que volver a recuperar y además los chicos y las chicas que vienen de los institutos y a nosotros mismos también ponernos las pilas porque es lo que toca. Tenemos que hacer la política porque la política, utilizarla como una herramienta de transformación, como una herramienta de justicia, como una herramienta de adecuación del deber ser a lo que es, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento diferente, el elemento que hoy yo sí que he hecho mucho de menos. Yo creo, y lo hablamos muchas veces, ¿no? La diferencia entre participar e implicarse. Yo creo que participar es fácil, pues bueno, de hecho hay una historia que comenta una compañera mía del gabinete que me gusta mucho, que esto es como el dilema este del huevo frito y el bacon, ¿no? Participar, pues la gallina participa, pone un huevo, pero el que se implica es el cerdo, pone el bacon, ¿no? Lo pone todo. Y yo creo que tenemos que volver a recuperar la política en la que implicarse supone dejarlo todo. Es pensar en los demás y dejar de pensar en nosotros mismos, dejar de pensar en si mi carrera política será más o menos larga. Dejar de pensar en si este comportamiento está a favor o no de los compañeros o las compañeras que me han puesto aquí, ¿no? Nosotros estamos aquí porque somos una herramienta útil y necesaria. Porque de verdad, si no empezamos a demostrar nuestra utilidad y nuestra necesidad, vamos a empezar a sobrar. Yo creo que los referentes y los representantes, si no entienden que su trabajo es hacer que las cosas ocurran, pues es cuando entraremos en un problema y en lo que él contaba, ¿no? Porque al final la lógica es esa. Son procesos destituyentes, son procesos de destrucción. Porque cuando no hay política lo que hay es destrucción, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia es esa, es saber qué les tocaba hacer y remangarse para hacerlo. Bueno, yo a ver, por poner también alguna similitud y también se hace difícil después de haber escuchado también al presidente no empezar con el agradecimiento a la Junta de Castilla y León completa, también a la consejería, al espacio, todo. Y además yo creo también agradecerle las palabras que ha utilizado para inaugurar la jornada y el título de la jornada también me gustaría agradecerlo. Porque no es poco habitual y más cuando son mesas de gente que a lo mejor pues sí que no participamos por una inexistencia constatada en aquel momento del momento constituyente. Me gusta el nombre, Memoria de Nuestra Democracia, porque es habitual, como decía, pues si vas a hablar de la Constitución, que te la presenten como la Constitución, ¿no? Imposición o oportunidad, ¿no? Una amenaza o... Y ya parece que casi te la sitúan en un contexto en el que tienes como que ser un activista constantemente en pro de lo que es la Constitución y eso lo quería agradecer también porque es un descanso y es un alivio saber más o menos que estás en un entorno afable. Y luego también una cuestión que yo quería poner de... Yo he escuchado al presidente, como todos, que es... Bueno, es un hombre, ¿no? Nacido en el 1965, si no voy a nada, en Salamanca. Yo lo escuchaba, yo soy una mujer, nací en el año 93 en Barcelona, ¿no? Yo estoy convencida de que comparto muchas más cosas de las que ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, porque me ha gustado mucho el discurso, insisto, que con muchas políticas, a lo mejor, Colau, que es una política de Barcelona, o que ahora están en el Consejo de Ministros, por ejemplo, por venirseme a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que esas similitudes que se hacen entre edades, generaciones, no siempre responden a unas diferencias ideológicas o de fondo sobre las normas que dictan nuestra vida pública. Creo que son diferencias más... que tienen más que ver con nuestra experiencia que con nuestro modo de, si tuviéramos que poner una solución, ¿cuál pondríamos? Por lo cual, me gusta que haya debates plurales también entre la gente de nuestra generación y que tengamos maneras distintas de aproximarnos a nuestra Constitución. Dicho lo cual, yo creo también que la diferencia esencial, y si me hicieran poner una entre nosotros y la gente de... la gente que seguramente muchas admiramos, aunque eligiéramos referentes distintos, seguramente admiramos toda su capacidad. Bueno, es que la política, la acción pública se ha convertido, yo creo, en una manera, o al menos mi acercamiento de una generación, creo que se dio así, casi como una manera de consumo, un elemento más de consumo, ¿no? En esto de la economía del tiempo, decides invertir tu tiempo, interesarte por la política, como una manera de identificarte, ¿no? Yo siempre con mis padres cuando hablo digo, bueno, vosotros, son insultantemente jóvenes también mis padres, pero siempre les digo, vosotros os presentasteis al mundo empezando a fumar para ser los guays, y nosotros empezamos a presentarnos al mundo militando en alguna causa, ¿no? Con una camiseta del Che, yendo a una manifestación, no yendo a manifestaciones, porque yo, ¿qué es eso de tal? Y eso creo que ha generado, pues una... Bueno, la política se ha convertido en algo muy identitario, que para mí, pues, lamentablemente, creo que es uno de los problemas que tenemos. Y creo que, tanto en cuanto nuestra relación con la política se ha medido por eso, por eso dicen, ¿sería fácil ahora hacer una transición? Probablemente no, pero no porque nosotros tengamos 30 años como nos ha tenido todo el mundo y nunca ha sido algo por lo que se deban sentir culpables, sino porque ahora mismo el debate público, primero, puede acceder mucha más gente, lo cual es bueno, pero bueno, al haberse masificado, digamos, de esta manera y con estas características que yo creo que nos empujan a identificarnos con una causa, hacen que no nos identifiquemos para nada con la de enfrente, y eso yo creo que hablaremos mucho, pero creo que dificulta muchísimo. Una cosa de la que me gustaría mucho hablar, que es la transacción, y estoy segura que hablaremos. Apuntamos transacción y seguro que lo cubrimos, Andrea. Yo procedo, o participo en el entorno académico también, y a veces tenemos ciertos sesgos, y uno de mis sesgos es tratar de buscar explicaciones en los datos, insisto que muchas veces suele ser un error, no todo se explica por los datos. Había preparado aquí unos pequeños porcentajes comparativos. En el Congreso de los Diputados, en la legislatura constituyente, había un 35% de diputados que tenían menos de 40 años. 35% de diputados en la constituyente de menos de 40 años. Actualmente, en la actual legislatura, estamos hablando de un 16,6% de diputados que tengan menos de 40 años. Para relativizar esto, tengamos en cuenta que el tramo de población de España entre 18 y 40 años es un 33% de la población. Estábamos sobre representados en la legislatura constituyente, estamos claramente infra representados en la actual legislatura. Y es más grave porque la edad media de esos menores de 40 años actualmente, en la legislatura actual, es 34,6. Y la mediana son 39 años, con lo cual quiere decir que en tres años probablemente ese dato aún baje más. O sea, estemos aún más infra representados. Lo mismo ocurre un poco a nivel del gobierno de España. Si miramos el segundo gobierno de Adolfo Suárez, había un 16% de ministros con menos de 40 años. Y en el actual gobierno, estamos hablando solamente de un 13% de ministros que tengan menos de 40 años. ¿Qué os despierta? ¿Qué ocurre? ¿Hemos perdido representatividad? ¿Hemos perdido el acceso a la política institucional? ¿Se escucha nuestra voz? Por favor, Ornó. Yo creo que es multifactorial. No podríamos estar un buen rato debatiendo sobre esto. Pero creo, y como he dicho antes, que el contexto es fundamental. Es decir, hay que entender un contexto en que la gente mayor de 40 años y de 50 y 60 en la época de la transición o estaba en el régimen, que es un régimen que cambió y por tanto esa gente tuvo que dejar paso tanto desde fuera como desde dentro. O sea, Adolfo Suárez también era nuevo, entre comillas, a pesar de haber sido ministro secretario general del movimiento, era de los nuevos y de los renovadores. Con lo cual, esa generación dejó paso a la juventud. Por parte del antifranquismo, exactamente lo mismo. La antigua gente militante antifranquista, es verdad, Carrillo y la pasionaria que estuvieron ahí, pero la gran parte de las bases no. Y luego creo que el movimiento de la transición ilusionó a mucha gente que había estado durante el franquismo, seguramente a política, en el margen de la política, porque no se podía hacer política si no estabas alineado con las ideas del régimen, a ilusionarse por un nuevo proyecto, ya fuera a izquierda o a derecha. Con lo cual creo que eso explica en gran medida que hubiera esa sobrerepresentación a la que tú hacías referencia, Adrián. Por contra, a día de hoy, ¿qué pasa? Como he dicho antes, creo que gran parte de esas personas que estaban en ese momento, en la transición o principios de los 80, siguen estando ahora en posiciones de poder. No ceden esas posiciones de poder. Hay una lucha intergeneracional aquí muy evidente. Nosotros intentamos estar presentes, luchar por avanzar, cambios, etcétera, pero es complicado. ¿Por qué? Porque el contexto no es el mismo. En esa época o lo hacías, o ahora lo tenemos muy claro lo que ha pasado, pero en esa época no sabíamos si continuaría habiendo una dictadura, si podía haber una guerra civil, porque esas cosas en esa época se hablaban. Yo creo que hay que reivindicar, y en eso estoy de acuerdo con el presidente Mañueco, que la Constitución ha abierto la época de prosperidad y de paz más importante de la historia de España, y que a pesar de que parece a día de hoy muchas veces que todo va muy mal, que estamos fatal, etcétera, estamos mejor que nunca. Justamente por eso probablemente no hay esa reivindicación de los jóvenes de dar un paso adelante, etcétera. Lo cual no significa que no debamos hacerla. Yo estoy convencido de que debemos hacerlo y que muchos lo estamos haciendo, pero que hace falta poner más esfuerzo en ello. Andrea, para nuestra generación, entonces, vinculado con lo que cuenta Arnau, el 15M, ¿qué fue? ¿Fue un espejismo? ¿La entrada de la nueva política? ¿Qué ha ocurrido? Porque los datos nos dicen que no se consolidó esa posición de nuevos jóvenes entrando en un momento determinado que había un corte con un proceso bipartidista heredado de esa transición. Parecía que el 15M marcaba un antes y un después, un punto de inflexión, pero si nos referimos a los datos, vemos que en la actualidad no hay más menores de 40 años, más jóvenes en la política institucional que antes del 15M tampoco, ni siquiera. Sí, la verdad que además es en estos días que, bueno, sabéis que el presidente, expresidente Mariano Rajoy, ha publicado un libro que se llama Política Adulta. Creo que, bueno, constatando esto seguramente se daría la razón en muchas de las cosas que se decían entonces por parte del bipartidismo, especialmente por parte del Partido Popular, pero que se decían mucho y que mucha gente joven sobre todo cuestionábamos de manera casi casi inherente. Era como algo del 15M, es lo que yo insistía un poco antes, para muchos de nosotros no sé qué edad tendríamos, probablemente éramos muy jóvenes. Fue una de las primeras aproximaciones que tuvimos a lo que estaba pasando y una manera en la que yo sí creo que tuvo algo de que, de una manera u otra, bien porque lo rechazaras de pleno y pensaras que ese tipo de democracia asamblearia era una enmienda a la totalidad a nuestro sistema, o bien porque te sintieras identificado, creo que fue una manera en la que muchos nos acercamos a ello y no solo gente muy muy joven, sino gente que probablemente ahora tiene 40 años, que siguen siendo muy jóvenes para estar en política, pero que fue como la manera que tuvieron de acercarse y es innegable que se habla mucho siempre de Podemos y Ciudadanos, es verdad que el proyecto de Ciudadanos ya existía de antes, pero es verdad que hubo ese impulso también en la regeneración de la vida pública y muchas de las demandas que se hacían, si nos fijamos, porque una de las demandas era la participación de la juventud, y es cierto que esto era así, no parece que se haya traducido en datos, tampoco parece que muchas de aquellas reivindicaciones ahora marquen la agenda pública, al revés, siguen siendo asignaturas pendientes, seguramente en cuestión del reparto, no sé, pienso en el reparto de los jueces, en la figura de las diputaciones, etc., un montón de cosas que se pusieron por allí sobre la mesa, obviamente los imputados por corrupción, pero que era todo un cúmulo de cosas que todo el mundo ha dado por hecho y que luego te das cuenta de que no se dejan en la ley negro sobre blanco y tampoco se genera un cisma, porque hemos, como decía al principio, creo que hemos estado más ocupados en cismas identitarios que son los que consumen nuestra energía, con todo lo que eso conlleva, para que todos nos desahoguemos y nos quedemos muy a gusto, que está muy bien, pero también una cierta parálisis, es que, y respondo a tu pregunta Adrián, obviamente, que se traduce también en una carencia de reformas para la gente joven, que yo no creo que solo los jóvenes tengamos que estar preocupados porque no hay jóvenes pensando en, no sé, en lo que cobramos, o yo el otro día leía, que claro, se habla mucho de, bueno, en la reforma de las pensiones, los sueldos, el salario medio de los jóvenes entre 25 y 29 años, no es porque sea mi franja de edad, es que justo es demoledor el dato, en una década el salario medio ha aumentado un 1 y escaso por ciento, es muy poco en una década, y es un problema que no estamos, por eso digo que no me quiero dar la razón y mucho menos, pero creo que es verdad que tenemos que implicarnos, pero no sé si es una alianza estrictamente generacional, porque no sé si basta con que la gente que seamos jóvenes proclamemos lo importante que somos, sino que nos ayudemos entre todos, por eso ya hablaba al principio de un reconocimiento que tenemos que hacer entre generaciones también, es decir, tampoco se puede plantear como una revancha, es decir, que haya poca gente joven, también pensamos una cosa, hoy en día yo veo a gente que cuando tenía mi edad, hace 40 años, pienso en gente como Fernando Onega, por ejemplo, y yo a Fernando Onega le veo entonces padre de familia casi, y yo creo que también ha cambiado la manera en la que tenemos de desarrollarnos o por lo que sea, entonces primero hay esperanza, hacer política con 40 años y acabo de verdad, es hacer política siendo muy joven, creo que hay gente muy joven haciendo política, yo no estoy de acuerdo con Arnau, en que haya un tapón generacional, no sé cuánta gente de la transición sigue en política, pero si hay muchos, presentadme, por favor, tengo muchas cosas que preguntarles, creo que hay muchísima gente, basta mirar el Consejo de Ministros, insisto, pero sobre todo eso, que yo llamaría a no hacer ese tipo de enmiendas generacionales, porque creo que probablemente no lleguen a ninguna parte, y insisto, creo que se puede hacer política con un diálogo intergeneracional, si es que eso, bueno, quiero decir, si es que eso a alguien le supone una barrera, que yo creo que no debería serlo, porque bueno, porque sin dialogar, hablar, entender a quienes también lo ven de una manera diferente, y a lo mejor sienten la reforma de la Constitución como una amenaza, yo creo que la gente joven también tenemos que hacer, que nos gusta tanto hablar de empatía, creo que deberíamos tener eso como empatía, la Constitución fue una reforma, es decir, hablar de reforma constitucional para nuestra generación es hablar de algo nuevo, pero para mucha gente la Constitución ya fue la bandera de la reforma, entonces hay que probar, en mi opinión, que el gran cambio español sea un poquito de continuidad, y sin enmiendas a la totalidad. Yo creo que también hay una cuestión que es importantísima, que hubo una generación de españoles que se les dijo, haga como yo y no se meta en política, yo creo que es importante, hay una generación de nuestro país que se les dijo que no lo hiciese, que no podía hacerla, que no estaba hecho para eso, que lo de la política son problemas, meten en problemas y tal, y por eso es muy representativo esa brecha que comentas, porque claro, tiene que ser otros que empiezan a socializarse en la política, que empiezan a ver noticias de fuera, que empiezan a leer, que empiezan a ir a la universidad, que empiezan a tener otra serie de valores, que les hacen socializarse de esa manera, pero tenemos una, que en primer lugar, cae en una guerra que no le toca, y que nadie sabe cómo afrontar una situación así. En segundo lugar, lo que le toca es salir de una guerra, que también es complicado. Luego lo que le toca es hacer que los suyos no noten que acaban de pasar una guerra y que tal. Es decir, no es la generación que cuidó de todos, pero que nadie ha llegado a cuidar, y de hecho muchos los podemos ver hoy. Por eso yo creo que ahí también podría haber una pista de por qué vamos. Yo fíjate, yo creo que el mayor favor, que tenemos que hacer a los jóvenes en política, no hablar como los mayores en política. Así que, a mí no me gusta el nombre, porque creo que defender la constitución no puede ser defender el pasado. Tiene que ser hablar de futuro. Y yo considero principalmente y particularmente que sí, que hablar de constitución es hablar de algo profundamente identitario. Los españoles somos una sociedad que dialoga. Somos una sociedad que articula leyes, que articula derechos y que los exporta al mundo. Somos una sociedad que cuando se enfrenta, la forma de solucionarlo es sentarse y hacer una enmienda al pasado y no creo que sea una reforma a la constitución. Fue un punto y aparte. Y un punto y aparte que muchos hemos criticado. De hecho, yo creo que lo he criticado millones de veces. Pero más necesario que en ese momento no lo había. Y era, vamos a pensar en lo que nos toca. Vamos a pensar en los hijos. Vamos a pensar en las generaciones de españoles que van a ir al espacio. Vamos a pensar en las generaciones de españoles que van a estudiar. Vamos a pensar en las generaciones de españoles que son ingenieros en el MIT. Y eso somos los de hoy. Somos los hijos de esos sacrificios que hizo un país entero. Y yo creo que también, y la compañera lo ha dicho, hay un elemento que es importante. Tener 30 años hoy no es lo mismo que tenerlos ayer. Y eso es muy importante. Porque como ella bien decía, es decir, si es que ahora mismo con 30 años no estamos ni empezando ni a salir. Cuando nuestros padres, al menos los míos, ya eran padres. Ya tenían hijos. Ya llevaban 10 años en su trabajo. Ya habían podido pedir hasta un ascenso y hasta una subida de sueldo. Y yo creo que la cuestión es esa. Y también, fíjate, el tema de 15M, yo soy más mayor supongo entonces que vosotros, pero yo me toco, me aproximé, y soy militante de un partido político. Y de hecho, un 15M que estalla con un gobierno de ese partido. Y me acerqué. Porque yo creo que hay un elemento que es importantísimo. Que es que también dentro de las organizaciones nosotros somos portavoces generacionales. Nosotros tenemos que hablar por una generación que es que gritaba porque era de sentido común gritar. Porque es que estaba harto de ver cómo la gente robaba a manos llenas. Cómo no tenían oportunidades. Cómo sus amigos se iban. Cómo sus primos se iban. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me tocó irme a Inglaterra a vivir y a buscar un poco la vida porque aquí no había oportunidades para nada. Y es normal. Y de hecho, tenemos que dar gracias que se estalló de esa manera. Que se estalló y vuelvo a decirte el elemento identitario. A dialogar. A ocupar espacios públicos. A hablar de política. A hablar de reformas. A explicar cómo querían que fuese la sociedad que ha llegado. Y el problema es que, bueno, yo creo que sí se ha quedado que tuvo ese efecto gaseosa. ¿Salió? Y bueno, pues parece que no ha habido nada más. Pero yo creo que son estallidos que son avisos. Son avisos de dar oportunidades, como decía mi primera intervención, a la política. Vayan enterándose. Necesitamos que cambie. Hay que dar un giro. Hay que comportarse de acuerdo a las necesidades. Y fíjate, yo por ejemplo también, y por eso como, y además me toca porque lo siento mucho, pues ha habido muchos elementos de un discurso en la Constitución en los que no me he sentido muy representado. Porque además, es que odio que se diga quiénes son constitucionalistas y no en mi país. Porque yo me considero tan constitucionalista como cualquiera y quiero que se reforme la Constitución. Y es que no podemos decir que querer reformarla y querer cambiarla y querer integrar elementos de futuro o elementos en los que nos sintamos más cómodos es ser menos constitucionalista que otro. Porque es que me considero profundamente constitucionalista. Y creo que nuestro modelo de convivencia en el país tiene que ser distinto. Y no me hace menos constitucionalista. Y creo que hay elementos que hay que tratar, como por ejemplo esta mesa, que es otra muestra, que mayor incorporación de mujeres, mayor incorporación de derechos generacionales que son importantes. Dar una vuelta a los temas que en ese momento no eran así de vivienda, de empleo, de oportunidades, de futuro, de derechos digitales. Como es la parte que me toca y también hablo de mi negociado. Pero yo creo que sí. Y es algo que tenemos que romper, de verdad. Es que es profundamente doloroso cuando piensas distinto y te dicen que ya no eres de los míos. Porque es que de hecho eso es lo que nos ha llevado... Muchos nos hicimos muy militantes de la Constitución porque depende de dónde pues eso. Creo que es la historia también que vertebra los diez últimos años de la política española que creo humildemente que nos explican sin la vocación constatada de ruptura que hay por parte del nacionalismo. Creo que es clarísima. Hay señales de ello cada día. Creo que ni siquiera nos hemos resarcido como sociedad todavía de lo que pasó en 2017. Es una opinión personal. Creo que tiene que ver además que seis meses después de lo que yo llamo golpe de Estado cada uno que lo llame como quiera de lo que ocurrió en el otoño catalán seis meses después esos mismos partidos impulsores pactaron una moción de censuras que si queréis insisto yo podemos hablar de esto también sin ánimo de repartirle un carnet de constitucionalista a nadie porque creo que son otros los que lo reparten y eso es la gran diferencia el hecho de quererlo integrar. Yo lo que digo cuando hablo de la Constitución como reforma en su día bueno creo que la reforma la ruptura creo que era algo que se decía entonces algo que se dice ahora y lo que creo sinceramente es que bueno la reforma constitucional se empieza a sugerir como receta política pues no sé si era bueno seguro que soy consciente que se ha hablado de ello mucho también es verdad que no hablaré de Italia o Alemania países con constituciones mucho más antiguas que han pasado procesos políticos también seguramente de una carga política similar o muy parecida o superior a la que ha tenido España y no han tenido la necesidad de hacer una reforma constitucional del calado del que se presupone cuando se habla de una reforma constitucional pero al margen de sacralizar el texto constitucional que creo que no nos hace ningún favor tampoco a los que la defendemos por supuesto en eso me gustaría que no fuera así pero es así entonces intento no sacralizarlo lo que yo lo que mi reflexión es esa esa siguiente es que bueno la Constitución al final es un marco de derechos y libertades y sobre todo se habla de ello a partir de que se empieza a cuestionar yo me pregunto de quiénes son los sujetos políticos actores políticos corrientes que hace 10-15 años empiezan con esto bueno pues seguramente se atiende a demandas pues un estado federal demanda más clásica del nacionalismo de la izquierda a lo mejor bueno luego se empieza a hablar de la Constitución como candado del 78 yo no hablé nunca de la Constitución como candado del 78 creo que han sido corrientes concretas de personas y no se trata de señalarles ni de expulsarles ni nada se trata de saber quiénes han sido ¿qué ocurre ahora? ahora no hay un estallido como el 15M pero bueno hay movimientos lo venía hablando con un compañero en el taxi hay movimientos que la cuestionan en otro sentido es decir durante mucho tiempo yo soy de Barcelona se anteponía el autonomismo que es el estatus quo se anteponía la secesión el separatismo como queramos llamarle entonces la transacción por eso insistía siempre era pues la reforma constitucional y llegaremos a algún sitio que nos lleve al medio ¿qué ocurre ahora? bueno pues que hay gente que cuestiona el esta de las autonomías el presidente de la Junta lo ha reivindicado aquí además habla del autogobierno de Castilla y León pues hay gente que también cuestiona eso pero no para adquirir la secesión sino para eliminarla bueno entonces ¿dónde queda la transacción? es que a lo mejor esa transacción está justo y sé que me estoy dejando los derechos digitales el medio ambiente que además está en la constitución y que ahí hay un camino muy grande para el que yo creo que no es necesaria una impugnación sino bueno pues acuerdos creo que a medio camino entre lo que dice Jesús y Andrea por supuesto estoy de acuerdo con Jesús que hay una buena parte de ámbito de la constitución que es reformable mejorable para incorporar esos nuevos derechos hacer efectivos los que ya están escritos pero que como todos sabemos no se cumplen ¿no? Julio Anguita siempre decía la constitución que se cumpla ¿no? entonces creo que eso puede ser muy revolucionario pero más allá de eso creo que las cosas a las que te estás refiriendo Andrea tienen más que ver y creo que estarás de acuerdo con la praxis política que con la constitución es decir el problema que estamos teniendo en gran medida en los últimos años no es de calado constitucional hay partes que sí lo son ¿no? el modelo territorial puede ser uno de ellos pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con el modelo constitucional sino con la praxis política y enlazo eso es decir y ahí voy a hacer una pequeña crítica y que nadie se sienta ofendido pero creo que la nueva política como se ha entendido a un espectro y a otro a izquierda y a derecha no diré que ha fracasado porque ha aportado cosas que son muy buenas y que se han incorporado a la vida política pero no desde luego ha triunfado en lo que será una reforma sustancial del sistema político y a los hechos me remito entonces en ese sentido creo que se puede decir que ha que ha cuasi fracasado y respecto y enlazo a lo de la praxis política con la crítica me hacías antes a lo del tapón generacional por polemizar un poco que nos gusta me parece bueno uno evidente que hay un tapón generacional he dicho ya antes que en la parte política es tal vez donde hay menos por una cuestión de elecciones ese tapón es solamente en el ámbito político institucional no hay un tapón pero es que un régimen político no solamente es un parlamento o un gobierno un régimen político va mucho más allá si el sistema económico si el sistema mediático si el sistema social y esas tres cosas desde luego hay un tapón generacional y eso se ha renovado muchísimo menos que el sistema que lo que es propiamente lo institucional porque en lo institucional si hay una renovación periódica como mínimo cada cuatro años que ya muchas veces porque si miramos los diputados de ahora a lo mejor no son los constituyentes pero los de hace diez años a lo mejor si había algunos que todavía lo eran por no decir bastantes bien entonces ahí si ha habido renovación pero en los otros tres ámbitos ha habido muy poquita renovación vamos a ver que hay directores de periódico que lo eran hace treinta años y locutores de radio y de prensa etcétera que son los mismos y en las mismas posiciones de poder o sea es que solo hay que ver los nombres no hace falta decirlos eso como ejemplo en lo mismo en temas económicos empresariales bancarios etcétera pero luego en lo que es la praxis política las políticas que implementan los gobiernos creo que y enlazándolo con lo que decías Andrea respecto a la identidad de joven es verdad que la joventud ahora es distinta desde cuarenta años es verdad que somos más heterogéneos si quieres pero en cambio en el otro lado porque al final la política es una lucha por recursos porque los recursos no son infinitos hay escasez de recursos y hay que asignarlos eso es la base de la política y si vemos y lo estamos viendo y no voy a referir solamente al gobierno actual porque esto lo hemos visto con todos los gobiernos hay políticas claras en beneficio de unos determinados grupos sociales y muy concretamente hablando de edad de los pensionistas de los jubilados que si tienen una identidad de grupo muy cohesionada no porque se hayan puesto de acuerdo sino porque tienen muy claro cuáles son sus derechos cuáles son sus necesidades cosa que nosotros no tenemos como jóvenes pero en realidad subyacen unas necesidades que son comunes y eso no me voy a poner insoportable pero en ciencias políticas se estudia teoría de la acción colectiva la acción colectiva de los mayores la han entendido perfectamente los jóvenes creo que no la hemos entendido tanto aquí todos los que estamos participando en esta mesa tenemos entre 28 y 32 años compartimos una generación Jesús decías que no debemos hablar como las generaciones anteriores que debemos hablar de futuro que debemos poner el foco en el futuro pero también comparto la ambición comparto la exigencia comparto parte de la reivindicación pero pongamos un poco también el foco de crítica en nosotros ¿crees que sería posible llegar a estos consensos que van más allá de una constitución todo lo que significa ese proceso de transición ¿crees que además con herramientas y que a ti te competen o te implican como Twitter como Whatsapp en la inmediatez ¿sería posible llegar a consensos y llegar a acuerdos? Hombre pues desde la humildad no además no creo que lo íbamos a hacer mejor pero yo creo que intentarlo es un paso si es que las cosas del no porque no no porque es que tal o como hablábamos yo es que siempre y además hacer política de hecho hay que evitar haciéndola pensando en el de enfrente hay que hacerlo pensando en el objetivo en lo claro de hecho la política se clarifica cuando hablamos de elementos concretos cuando hablamos de soluciones a cosas concretas a cosas concretas a cuando los problemas es que hay una generación entera que va a vivir en casa de sus padres hasta que se vayan ellos y eso es una cuestión concreta que necesita soluciones concretas así que yo creo que que con Twitter con tal pues mira hablaba esto con los compañeros del gabinete no voy a ir y me ponían la respuesta que nos comentaba decían sí y no no influye no no lo creo pero fíjate lo que sí que vemos es que se podrían dar otro tipo de acuerdos lo que sí que vemos es que probablemente Twitter o Whatsapp por lo que fuese sería una herramienta para aproximar más a la gente porque lo que sí que hemos visto es que una constitución se hizo por lo que se tuvo que hacer a lo mejor es que este el método tiene que ser distinto porque las generaciones los retos y las oportunidades también son distintas yo creo que por humildad generacional no podemos decir que lo vamos a hacer mejor que los que estuvieron antes que nosotros pero es que nos toca hacerlo por lo menos igual nos toca porque es que de verdad somos una generación nosotros además que vive que ha podido socializarse jugando a las canicas y tener una madurez mandando emoticonos y yo creo muy importantes esas dos realidades y además esos valores de los que ha hablado Arnau que me parecen maravillosos de poner en valor también y somos los que conocemos y además los tres yo creo que hemos participado participamos en algún tipo de movimiento el valor de lo que es sumarse a algo el valor de lo que es dejar el móvil a un lado que me dice que soy el más listo que soy el más guapo que tengo muchos me gustas que soy la leche las noticias que yo quiero leer por supuesto etcétera etcétera para empezar a mirar al lado y ver que tienes una lucha común junto a otra persona y yo creo que eso es un elemento que es muy interesante y nosotros somos la generación que si no evitamos que eso pase la última que podrá hacerlo de decir a la gente levanta la cabecita mira a tu lado mira a tu entorno y no sean cuestiones si además vemos generaciones además que me encanta ver compañeras que con la causa del feminismo militan y se esfuerzan con la del ecologismo también pero bueno también volvamos a lo importante del material es lo importante de reivindicar cosas concretas y yo creo que poder hacerlo igual no creo que saldría una chapuza hecha por nosotros bueno al final es la representación de una generación es posible pero bueno que es la nuestra en línea con lo que dice Jesús creo que no hay ni que idealizar el pasado es decir esas personas de esa época lo hicieron lo mejor que supieron con graves problemas ahora vemos un resultado concreto y creo que bastante idealizado de lo que fue aquello pero los mismos padres de la constitución o diputados del periodo constituyente cuando cuentan como eran las cosas no cuentan grandes glorias creo que más bien cuentan lo contrario lo cual no significa que el resultado no sea muy positivo y al mismo tiempo creo que nosotros mismos nos dejamos llevar en el periodo actual por esto que estaba diciendo Jesús ahora que es la hiperexposición en redes el me gusta etcétera eso existe pero tenemos que contar con ello para buscar esa manera distinta de hacerlo que no tiene por qué ser ni mejor ni peor pero que tiene que aspirar al mismo resultado a mí y yo reivindico mucho lo que ha dicho Jesús de la vuelta al materialismo a mí me pone muy nervioso personalmente cuando veo y además eso pasa en todo el espectro político en todos los partidos absolutamente todos cuando lo que prima es la comunicación y aquí tenemos expertos en comunicación y falta la propuesta concreta política y material de qué vamos a hacer para resolver el problema de la gente y me pone muy nervioso porque yo sí creo que estamos en un momento que todavía no estamos viendo pero de impas profundo en que si nosotros no afrontamos esos temas lo que viene es peor yo siempre he sostenido que el siglo XXI lo que nos queda de él económicamente va a ser mucho mejor de lo que hemos vivido políticamente tengo mis dudas es decir dependerá de cómo lo hagamos ahora estamos en un impas económicamente estoy tranquilo porque la mejora tecnológica funciona etcétera vamos a mejor pero políticamente no está decidido podemos ir a peor y lo estamos viendo en muchos países del mundo la deriva autoritaria reaccionaria en ambos lados del espectro político porque no quiero decir que solamente es en uno es en los dos existe lo estamos viendo en países de nuestro entorno en Francia sin ir más lejos y eso preocupa y creo que sí que es nuestra responsabilidad dar ese paso al frente y preocuparnos y ocuparnos como la metáfora del bacon que tú decías Andrea por alusiones se come la comunicación la política en mayúsculas sí claro que se la come en el sentido que bueno igual que se comen las noticias que debemos abrir titulares todos los días seguramente las que más podrían importarnos si decidimos y eso también es una decisión que hay que tomar conscientemente que te importe más realmente cuáles son las no sé las medidas que te faltan para poder comprarte un piso y que no pagar tú los gastos o sea si asumimos que eso nos importa más y nos determina más a la hora de acercarnos a la política que de qué partido sea quien lo ha dicho y en realidad que piensa sobre el aborto y que piensa es constitucionalista o sea evidentemente cuál es el problema que insisto creo que la manera que tenemos de acercarnos ya que hay mucha gente joven y ojalá podamos hablar con ellos después cuál es qué es lo que les lleva a acercarse a la política no hay una respuesta buena ni una mala es normal que te lleve a acercarte a la política a pensar pues eso soy una mujer y cobro menos que mi novio o tengo menos oportunidades que mi hermana es normal que eso te lleve a acercarte a la política como a mí me llevó que cuestionen un poco que no pronuncias bien la jota bueno pues eso es normal son cosas normales y yo tampoco quiero decir que la política no tiene nada de personal claro que tiene mucho factor personal y te implicas por lo personal ¿qué creo? creo que cuando entras en un debate de verdad y contesto porque estaba a punto de empezar diciendo que me dedico a la comunicación política y que pido perdón preventivamente por todo lo que todo lo que se puede hacer por todo el mal que has causado bueno no yo intento no engañar a nadie y creo que en la medida de los profesionales no se trata de eso sino que nos adaptamos al ecosistema construido en base a preferencias de personas que son clientes antes que votantes muchas veces no nosotros no los partidos no los periodistas es como está todo construido por eso insistía en que también hay mucha gente que se acerca a la política por esas causas y no podemos dejar de hablar de ellas además que además yo sí que hago un poco de enmienda a la totalidad a mí sí que me importa es decir para mí no es una cosa poco relevante qué opinión tiene cada uno de la legitimidad de la democracia española para mí es fundamental me cuesta mucho relacionarme y me dedico a la comunicación política pero me cuesta mucho relacionarme de una manera igual a quien enmienda un sistema que a quien intenta reforzarlo yo sé que todos queremos reforzarlo que nadie quiere destrozar nada y faltaría más que cuestionar una coma de la constitución te convirtiera en algo que no es un compatriota pero bueno también respondiendo un poco a lo que dice Adrián yo no sé si para el reto que tenemos que seguramente sea no sé a mí si me preguntan ¿y qué herencia queréis dejar? como generación pues probablemente que haya primero y insisto soy muy pesada pero para mí las libertades individuales son lo más importante primero que nadie tenga que pasarlo mal en ninguna parte de su país de su continente de su comunidad política nunca por hacer política ni por expresar sus ideas eso es lo primero o sea no me gustaría que nadie piense lo que piense que tuviera que pasar por ello por eso si no me gusta expulsar a nadie nunca del debate eso en primer lugar y en segundo una cosa oye que igual nazca una generación de gente que pueda ocuparse un poquito más de vivir su vida como algo privado que como algo siempre público siempre implicado siempre preocupado por dejar una herencia o sea que la gente tenga una prosperidad completa como la que a lo mejor tuvo una generación que nosotros vemos imposible de pues tener un trabajo una casa que rápido todo a mí eso es lo que me gustaría entonces ¿tenemos una misión? sí yo sé que lo creo y estoy de acuerdo con Jesús me ha gustado mucho el alegato me ha cargado de energía sí claro que tenemos que hacer tenemos una tarea muy importante y en eso es verdad que hay que bajar a lo concreto porque ¿ayudaría para eso dejar de ser líderes en paro juvenil? bueno pues probablemente sí pero creo que el hecho de abordar lo concreto tampoco nos puede despistar de que tenemos un marco de libertades y un país que está muy bien construido y eso no significa idealizar el pasado significa saber que cuando se habla de reforma constitucional o de nueva transición hombre transicionar puedes transicionar de una democracia a otra cosa pero de una democracia a una democracia es difícil transicionar entonces sepamos que tenemos unas bases sólidas bueno que pueden ser líquidas entonces protejamoslas para que no se caigan unas bases sólidas en un mundo líquido como diría Gauman son unas bases sólidas que son tan sólidas por lo que se hizo pero que bueno que pueden peligrar entonces a ver si vamos a transicionar una cosa peor y diréis bueno que conservador bueno hay que conservar a veces un poquito para que la transacción sea un poco más ajustada a lo que quiere la sobre todo si tenemos en consideración que en nuestro país si analizamos en términos históricos los diferentes modelos de gobierno la democracia es una excepción y a veces desde nuestra generación nacida ya en democracia lo damos como algo por hecho como algo constatado como algo muy robusto y que nunca se puede perder pero ojo en términos temporales es la excepción no es lo habitual me gusta mucho decir una cosa es la democracia no es irreversible es decir que solo hayamos conocido eso no quiere decir que no haya otras cosas y tampoco es ah pues o la constitución o la dictadura no es eso nadie está diciendo eso solo digo que es verdad que se dan por conseguida ciertas cosas que bueno que se pueden revertir y erosionar fácilmente y si no ponemos pie en pared con eso voy ya está voy con Arnau nos comentaba Andrea yo a veces me pregunto que legado debe dejar nuestra generación para mi la pregunta en este caso para Tierno sería bueno ahora hablaremos del que con que podemos estar de acuerdo como generación pero la pregunta primera sería el como o sea es el voto el mejor instrumento de transformación social teniendo en consideración que el porcentaje de jóvenes cada vez es menor en nuestro país que estamos infrarrepresentados a nivel institucional o sea ¿cómo hacemos? o sea ¿hay alternativa a hacer transformación más allá del voto en una democracia? primero quiero decir una cosa previa que es que estoy de acuerdo con Andrea en que es bastante revolucionario para España dar un poco de continuidad porque históricamente digamos se ha dado poquito con lo cual creo que es un reto bonito y es una de las cosas que creo que habría que dejarles a nuestros hijos o a nuestros nietos creo que todos estamos bastante de acuerdo con lo que queremos para el país efectivamente lo que discrepamos es en el como yo insisto en que el factor determinante y lo hemos visto en distintos momentos los momentos de cambio los momentos en que la gente se involucra lo vimos en el 18 lo vimos en el 11 lo vimos en 2004 etcétera son momentos en que se nota un efecto de caducidad de lo anterior y la gente quiere cambios y quiere cambios materiales y lo que pasa es que luego la gente se desesperanza cuando esos cambios materiales no llegan y cuando nos dedicamos a otras cosas que son discusiones estériles ¿cómo? y me preguntabas lo he dicho lo he avanzado antes es decir el voto es el voto es imprescindible vamos a ver el voto es imprescindible en un sistema democrático y sin eso apaga y vámonos la cuestión es cómo se vota porque si tu actividad política se limita a votar cada cuatro años o ni siquiera eso probablemente eso sea insuficiente desde una perspectiva generacional si tú simplemente lo cogemos como un ciudadano individual pues no hay nada más que añadir pero si de lo que estamos hablando es de ese debate intergeneracional o de otro tipo de debates de luchas entre distintos grupos efectivamente lo que hace falta es movilización asociación derechos constitucionalmente garantizados que se usan poquito que se usan poquito porque todos tenemos asumido que la democracia es votar cada cuatro años y gestióname lo tuyo yo creo que una de las cosas que tenemos que tener todos más claros creo que hay una generación que probablemente sea joven que por las circunstancias que hemos explicado antes no lo tienen tan claro es que hay que implicarse como decía bien Jesús antes entonces ¿cómo te implicas? te puedes implicar de muchas maneras en tu asociación vecinal por una causa concreta en un partido político me da igual si es por el ecologismo si es por la defensa de las libertades etcétera pero hay que hacerlo si no lo haces las cosas te las van a hacer por ti y creo que no hay más secreto que eso y creo que lo que tenemos que entender los jóvenes es que hay que aplicar la acción colectiva hay que asociarse hay que coordinarse y hay que llevar un programa político pensado coordinado a las instituciones que eso es el otro descubrimiento que hemos tenido gracias a la nueva política que es que fuera de las instituciones hay cosas sí pero encauzarlas es bastante complicado y si quieres encauzar cosas que sucedan en la realidad material llévalo desde fuera hacia las instituciones las empresas están llamadas a participar de este proceso porque yo en ocasiones escucho nosotros aportamos un servicio de valor o un producto de valor a un mercado nosotros pagamos nuestros impuestos y nosotros generamos empleo es nuestra forma de colaborar nuestra generación desde la perspectiva de entender la empresa de entender el espacio público que cada vez es mayor y esa frontera entre lo privado y lo público casi es más difusa en un momento en el que los trabajadores los consumidores de esos servicios de esos productos al final son ciudadanos que tienen una escala de valores que tienen una identidad y que también a la hora de elegir están tomando decisiones influidas por su identidad o sea las empresas deben participar de este proceso de cambio las empresas hacen política cada día de su existencia porque el simple hecho de dar trabajo de pagar impuestos es política en sentido amplio quizá no es suficiente no es suficiente de hecho quiere decir como pagan impuestos hombre faltaría más no, no, obviamente pero yo diría desconfiar de esos empresarios que dicen no, yo ya pago mis impuestos que se me dé hecha la cosa no, la vida no funciona así y mira os voy a poner un ejemplo yo me dedico al fomento de la micromovilidad para hacer las ciudades más sostenibles con menos coches lo cual es un planteamiento político que hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo y justamente nos relacionamos como empresa que tiene un planteamiento empresarial pero que deriva de un modelo de sociedad que tenemos que es creer que bueno el mundo está como está en temas de transición ecológica que las ciudades tienen que descarbonizarse que tenemos que hacer ciudades más habitables convivencia en el ámbito urbano etcétera insisto hay gente que no está de acuerdo y mi obligación es reunirme con esas personas que están en puestos de decisión para que tengan las herramientas necesarias desde mi perspectiva y a la vez ellas tienen la necesidad de reunirse con otros con otros grupos sociales con ONGs con grupos ciudadanos con asociaciones de vecinos con todo el mundo para elegir cuáles son las políticas mejores a implementar es imposible que los legisladores o los gobernantes sepan de todos los temas y yo desde luego no soy partidario y no lo he sido nunca de una burocracia sistematizada institucionalizada que sabe de todo y son deciden ellos y nadie más porque eso es completamente antidemocrático entonces si creemos en la democracia y eso es lo que hay que hacer hay que dialogar hay que consensuar y hay que hablar con todo el mundo y creo que las empresas desgraciadamente los que tenéis o hemos tenido experiencia en el sector público sabemos que el Estado en sentido amplio en cualquier nivel administrativo está muy limitado el Estado está muy limitado por temas presupuestarios por temas competenciales y por la necesidad de adaptarse a una situación social y económica que es cambiante y el Estado no tiene las mismas herramientas que pueden tener en muchas ocasiones las empresas o los grupos sociales para contribuir a ese modelo y lo que creo que hay que incluir en esa visión de futuro porque al final estamos hablando de la memoria de nuestra democracia pero eso tiene un vis claramente expansiva a futuro de qué queremos y de ahí venía tu pregunta y creo que en esa pregunta hay que incluir por supuesto no solamente a los políticos o a la política más institucional sino a esos otros grupos incluyendo los grupos empresariales que contribuyen fundamentalmente al cambio social al bienestar social etcétera Jesús desde el otro lado quizá de la administración general del Estado ¿algo que añadir? ¿o prefieres que te haga otra pregunta? No, no, no sabes que es una cuestión ahí de bueno pero en primer lugar lo que sí es reivindicar el papel del voto que lo ha dicho y yo creo que los tres debemos hacer una defensa sol tranza porque los problemas en las sociedades no vienen cuando se vota mal se vienen cuando no se vota yo creo que que todos los procesos de los que avergonzarse históricamente como occidente vienen de cuando una de las partes de esa sociedad desconectó desconectó del momento desconectó de la política desconectó de esa realidad porque no le representaba porque no lo veía útil y porque no así que yo creo que esa defensa siempre lo que quieras lo que sea a quien sea y como sea pero hay que votar yo creo que que es una herramienta muy útil porque de hecho es la herramienta que legitima el resto de cuestiones pero por eso la llamada y en este caso sí de hecho lo suelo decir mucho aunque lo suelo decir en el ámbito más privado porque porque siempre parece que se puede hablar pero pero mira lo creo profundamente sí claro de hecho con el COVID hemos visto que es que la economía no es una cosa y la administración y la realidad y el estado es otra de hecho se meten y evidentemente considero que las empresas son agentes sociales son espacios de reunión son espacios de redistribución de derechos son espacios de aplicación y desarrollo normativa bueno son una parte de nuestras sociedades y son una gente de nuestras sociedades pero lo que sí que creo es que y el momento además nuestra generación es la que debe o podría dar esta cuestión cuando se aproxima al estado que no sea para preguntar que hay de lo mío yo creo que es fundamental yo creo que hay que entender que la colaboración público-privada que ahora es la que más se habla y está en todos lados y tal aunque sea un tema más chapas y más así pero lo que debe ser es llegar a preguntarse ¿qué puedo aportar? y a que una empresa entienda que cuando se acerca a la administración es porque se suma al interés general que es por el que ver a la administración pública y yo creo que es la importancia no tienes que llegar a pedir sino a sumar porque yo creo que el que tiene la visión estratégica de todo es la administración en muchos casos y por eso debe escuchar pero también las empresas deben escuchar a la administración y si se ha identificado una oportunidad ir a por ella todos a una si se ha identificado una necesidad intentar cubrirla con generosidad con honestidad y no quiero que seamos hippies no quiero que ahora los CEOs repartan flores no, no, no pero creo que debemos de entender que ahora mismo la fuerza está en la unidad estratégica en la en compartir y en integrar los objetivos privados que son totalmente lícitos con el interés colectivo porque es la única manera de verdad de hacer sociedades fuertes porque no puede ni cada uno por un lado ¿no? lo creo y no sé qué va a venir no, bueno pero es esta cuestión pero suelta la palabra suelta, suelta ya está Felipe González ganó sus primeras elecciones con 40 años José María Aznar fue investido presidente de la Junta de Castilla y León con 34 Zapatero fue el diputado más joven con 26 años diputado de León además todos todos hombres en este caso pero también tengamos en cuenta en la legislatura constituyente había un 7% de mujeres de menos de 40 años y en la actual un 45 ¿no? entre dentro de esos jóvenes de 40 años de menos de 40 años a día de hoy está mejor organizado te quiero preguntar Andrea por esta tendencia o sea por la tendencia de que pese a todo esto que estamos hablando pese al envejecimiento de la población española pese a la infrarrepresentación España tradicionalmente es un país liderado por gente joven sí es sorprendente y de hecho sorprendían incluso los datos que arrojabas al principio de la sensación que hay que ahora hay más gente joven haciendo política resulta que acogiendo este dato concreto pues hay menos sí yo creo que tiene que ver a ver no lo sé lo desconozco y la verdad tampoco me gustaría sacar una conclusión que no fuera que no fuera certera ¿no? o sea mi intuición es que en cierta medida lo que decía al principio la política se ha convertido también en una forma de consumo y la juventud que no es un valor per se obviamente no me entendáis así sí que es verdad que es un atributo no digo valor digo atributo porque no tiene más ni menos valor que tener otra edad pero sí que es verdad que ha sido un atributo muy cotizado no solo ha pasado en la política española es decir ha habido grandes iconos políticos en Estados Unidos bueno es decir que no creo que es una cuestión netamente nuestra también creo que la política no es es decir la política no la hacen solo aquellas personas a las que se vota de una manera más popular ¿no? quiere decir que hay todo un sistema detrás de gente haciendo posibles las cosas y cuando yo hablo de continuidad también hablo en ese sentido ¿no? de la continuidad que a mí me gusta ver entre administraciones entre etapas y demás porque creo que siempre hay gente de la que aprender porque es difícil de explicar pues sí también creo que nos demuestra que no hay un prejuicio para que la gente joven haga político bueno no sé si hay tapón pero que digamos que el pueblo español que es quien decide estas cosas no tiene ese tipo de prejuicios ni tampoco la opinión pública con que haya gente más joven es decir para nosotros es difícil porque todavía somos un poquito jóvenes pero confiarle tu voto a alguien más joven que tú para que dirija es una cosa casi casi antinatural desde el punto de vista humano tú nunca o sea dejarle a tus hijos a alguien mucho más joven que tú debe ser como algo raro ¿no? entonces yo creo que eso dice mucho de nosotros y también de las oportunidades que hay para hacerlo al revés creo que lo más raro hoy es pensar en gente mayor en política mayor en el sentido bueno pues todos pensaremos en Manuela Carmena por ejemplo pero no hay muchísimos más ejemplos destacados ¿no? todo el resto de gente pues si no son jóvenes digamos que tienen una edad normal ¿no? pero que no son gente mayor todavía la edad normal que es lo que tiene casi todo el mundo luego hay gente muy joven eso por un lado y luego sí que me gustaría decir porque disculpate pero ha dicho Jesús una cosa súper interesante a la que me opongo totalmente pero que me ha parecido muy ilustradora que era él decía a mí no me gusta hablar de la constitución hablando de memoria ¿no? porque no me gusta hablar de pasado exacto perdón pero es que yo tenía antes de que Adrián nos hiciera todas sus preguntas tenía una reflexión escrita que era claro hay un ¿qué pasa? que cuando hablamos de memoria yo sé que Jesús no lo ha hecho pero es verdad que decimos bueno que hay que hablar del pasado ¿no? y es verdad que yo que me dedico a la comunicación política siempre bueno pero hablemos del futuro no hablemos del pasado hombre pues hay que reivindicar también un poquito el hablar del pasado por eso digo que esa simplificación de la que no atribuía Jesús pero que sí que es verdad que tendemos a todo lo que sea pues memoria lo estamos viendo esta última semana está aquí Guillermo Díaz luego ya os lo contará él mejor que yo pero parece que intentar hablar de las cosas que te importan sea como hablar del pasado y como que eso en realidad no va a solucionar nada a los jóvenes si a mí solo me gustaría romper una lanza hoy que hay gente joven aquí también creo que para que encontremos soluciones también a los problemas que nos parece que sin ellos no vamos a poder tener una casa ni tener hijos y demás yo entendedme a mí también me preocupa muchísimo pero creo que es importante también que cuando que cuando nos metemos en política tomemos conciencia del pasado de lo que se ha hecho en el pasado para primero para no hacer el ridículo o sea primero para no para no encontrarnos despreciando lo que se ha hecho antes que nosotros y segundo pues que no tengáis nunca la necesidad tampoco de hacer la revolución contra vuestros padres es decir hacer la revolución contra quien la tengáis que hacer es decir si os parece esto injusto hacedla pero nunca enmendando lo que se hizo ni por una cuestión de prejuicios porque es eso primero nos vamos a encontrar haciendo el ridículo creo que nos ha pasado a todos creyéndonos los más listos de la clase y eso hay que hacer un baño de humildad importante yo intento hacerlo mucho a veces me paso pero tampoco hace falta pero sí que o sea me gustaría lanzar ese mensaje y no porque insisto no con ánimo de sacralizar nada ni de ah pues si hay un tapón que se quede ni nada de eso pero sí que creo que es importante aprender a convivir con lo que se ha hecho en el pasado sin tener la necesidad de bueno pero hablemos de futuro de futuro está muy bien hablar de futuro pero creo que todos hablamos de futuro cada día con nosotros mismos cuando tenemos un problema es decir si no 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 una pregunta no adelante pero memoria hasta cuándo porque yo soy de los que me encanta la memoria y me encantaría reparar la memoria de hecho hay instituciones internacionales que no dicen que reparemos esa memoria y soy de cuando se habla de memoria me gusta hablar de la de verdad de la que hay que contar de la que hay que explicar y sentirse orgulloso también de ese y yo creo que sabemos por donde vamos lo único que he hablado ha sido de constitución evidentemente pero hablar de futuro porque es que hablar de ella como algo pasado yo creo que no es un elemento con el que convivimos es el mayor elemento jurídico de nuestro ordenamiento por lo tanto creo que le hacemos un flaco favor cuando se habla de pasado y por eso era lo que decía no ni mucho menos y sé que lo has entendido perfectamente pero bueno y hablando de memoria pues a lo mejor también es una de las asesinaturas pendientes que una futura reforma podría también solucionar sí pero ahí yo sí que creo que sería difícil encontrar el consenso como según ahora la transición no sé si acaba casi el año en que yo nací entonces claro es complicado porque se abren muchos debates a ver la memoria tiene un peligro entre comillas que es subjetiva porque no es historia es memoria pero claro es un poco bueno hay datos objetivos pero bueno aquí hablaba de memoria de nuestra democracia yo creo que sí que es importante tomar conciencia sencillamente y muy breve y con eso acabo de qué momentos han sido o sea yo creo que todo el mundo cuando hablamos de memoria sobre todo hablamos de la construcción de la reconstrucción de cuando ha habido regímenes democráticos en España sobre todo se habla pues de la transición ahora se habla mucho del terrorismo de ETA y se habla también de memoria de lo que ocurre después de la dictadura y después de la guerra civil creo que son los debates de memoria que ocupan a los españoles hay quien prefiere hablar de unos otros de otros yo a ver no creo que se podría hablar de todo hasta un punto hablando de memoria y del cambio generacional una de las cosas que yo sí quería no quería dejar de decir y reivindicar porque me has hecho pensar en ello Adrián cuando has dicho todos hombres es la memoria de todas esas mujeres que fueron apartadas de la capacidad de participar en el debate público durante tantísimos años y tampoco me quiero olvidar de aquellas mujeres y voy a poner un ejemplo conocido por todos religiosas durante el periodo de la guerra civil violadas y asesinadas también por el otro bando que todo hay que decirlo por un lado y por el otro y también poner en valor que ese cambio generacional que hemos ido teniendo a lo largo de la democracia sí ha ido incorporando finalmente porque quiero recordar que las mujeres son el 52% de la población y a veces se nos olvida se nos olvida ese dato entonces continúa habiendo mayoría de hombres en las instituciones pero afortunadamente cada día cada día es menos y los gobiernos recientes no solo del actual del Partido Socialista en coalición sino los anteriores son buena muestra de ello tú antes decías en los números de diputados jóvenes si miramos el número de diputadas o de mujeres en el Consejo de Ministros pues era inexistente cero casi en muchos casos en el segundo gobierno en el segundo efectivamente entonces creo que es importante tener en cuenta eso valorarlo como positivo pero también ver la cantidad de trabajo que queda por hacer y continuarlo batallando yo creo que asumimos entramos en el último bloque de pregunta de la que también espero esta participación que yo creo que es lo más enriquecedor lo más sano yo creo que el buen moderador no es el que casi casi no tiene que hablar porque todo sale de forma fluida y yo creo que vamos por el buen camino con disensos pero también con muchos aspectos en común globalización cambio climático digitalización está la constitución del 78 preparada para asumir todos estos cambios cómo podemos reducir o cómo podemos contribuir a reducir la brecha generacional tiene espacio de reforma la constitución para reducir esa brecha generacional y qué retos tenemos como generación o sea cuáles son esos temas en los que estamos todos de acuerdo Jesús hombre pues mi pregunta casi es peor está esta sociedad preparada para todos esos cambios yo creo que es interesante esa porque evidentemente un texto escrito hace 43 años muy probablemente no lo esté sería lo lógico de hecho yo creo que cualquiera de los que tienen más edad aquí si le llegan a contar que esto era el año 2022 dirían que no se lo creen que no iba a ser así ¿no? yo creo que que nos falta entrar pero porque yo creo que hay sobre todo hay un elemento y es además en lo que me toca por formación profesional yo creo que cada uno lo suyo cree que es lo más importante pero sí que hay un elemento que dejemos de verte un nuevo espacio en el que la regulación todavía no está terminada que es el espacio digital y es en el que nosotros pasamos mucha parte de nuestra vida metidos y que tiene unas consecuencias sobre nosotros que desconocemos porque no creo que sea muy positivo seguramente la gente que está mil horas o que su autoestima depende de de cómo está funcionando o no una foto o problemas alimenticios que ya hemos visto que se crean y se generan y se multiplican por algoritmos o anuncios de coches que no vas a ver en tu vida porque no estás en el margen de renta en el que está el algoritmo o la publicidad pagada de tal empresa bueno yo creo que esos ciertos elementos esa realidad condiciona nuestro mundo real condiciona lo que pasa condiciona lo que sucede también cuando estás constantemente siendo intoxicado para estar enfadado para que todo esté mal para que todo sea un desastre para que todo tal y que todo el mundo es horrible y que es que hay el enfado ese que parece que nos tenemos que inyentar por las mañanas es que también yo decía reivindicar la normalidad y la alegría también hay que tocar reivindicar la continuidad y la alegría yo creo que venimos y además hemos visto al menos en el caso de mis padres gente que con mucho menos era mucho más feliz y yo creo que también es un elemento que tenemos que tocar pero en esta parte que es la cuestión de la necesidad de tener que si no tienes es peor que tal yo creo que ahí sí que nuestra constitución necesita un barniz porque son derechos fundamentales porque la libertad de expresión es un derecho fundamental porque la no discriminación por causa de raza también es un derecho constitucional y yo creo que lo que decías Arnau de Anguita de una constitución que se cumpla pues bueno en estos ámbitos más que nunca porque además es un territorio inexplorado y además ayer no sé quién hablaba que decían que esto de la digitalización y tal era como un caballo de pocao que si le dejas suelto puede hacer un destrozo en el campo pero que si lo sientas y le marcas y le pones camino es una oportunidad enorme nadie lo duda pues nos toca empezar a poner limitaciones y a poner en sillas a este tipo de cuestiones porque afectan nuestra convivencia porque estoy seguro de que hay relaciones y además hay estudios que lo aseguran que la tensión de las redes sociales pasa la tensión a la calle que las tensiones con las que te relacionas y si tu forma de relacionarte con lo político es criticarlo porque es lo más fácil porque de hecho es que yo creo que si tú dijeras algo positivo te criticaría por decirlo pues es ese elemento que es que luego toca nuestra vida diaria toca nuestra vida real y toca empezar a hablar de ello como elemento constitucional porque ya es una parte de nosotros y nuestra sociedad que ha venido a quedarse nosotros en este mundo digital de hecho irá mucho más de hecho si vemos las últimas noticias de esta empresa a la que ninguno queremos nombrar pero de esta empresa coño si es que vamos a poder tener nuestro propio avatar vamos a poder si es que hay gente que compra zapatillas de 80 pavos por llevarlos en un muñequito pero por Dios que está pasando y yo creo que ese elemento es algo que tenemos que empezar a mirar que tenemos que empezar a tener caudelas y yo ya barro para lo mío y por eso nosotros sí que hemos hecho una primera aproximación que es sacar una carta de derechos digitales en la Secretaría de Estado del Ministerio que yo creo que sin ser un elemento normativo sí que tiene que ser inspiracional y sí que tiene que empezar a ponernos sobre los pasos de que hay algo que está pasando como tú también decías y yo también creo que es profundo y que tenemos que ver por dónde sale Andrea pues a ver la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en que eso es uno de los grandes retos de hecho cuando vi la presentación a ver eso sí es decir hay todo un mundo de derechos digitales yo creo que es un tema apasionante por lo que él contaba bastan dos o tres minutos para darte cuenta hasta qué punto cosas que haces en tu día a día no están reguladas no están reguladas al detalle digamos y las implicaciones que eso tenga cuando eso se conlleve un problema me parece determinante sí que es verdad que creo que tú has hecho y con esto acabo que yo venía a hacer un alegato constitucional y creo que lo he hecho ya pero sí que es verdad que él ha hecho alusión a dos artículos constitucionales que digamos no regulan la vida digital pero marcan unas bases sólidas en base a la cual seguramente ninguna nueva tecnología que era imprevisible en el momento en el que se redactó la constitución pues pueda afectarnos y yo sí que quería reivindicar que es cierto que cuando se aunque la constitución habla de la protección del medio ambiente en unos términos que hoy en día pues ya se llevan otros no la transición ecológica y el clima la crisis climática pero bueno ya tenían cuidado con eso y bueno y la nuestra es del 78 pero claro las hay del 47 del 40 entonces bueno yo creo que en eso se hizo un buen trabajo creo que queda mucho por hacer con actualizaciones insisto yo ni siquiera le llamaría reforma el término barniz a mí me gusta creo que es un buen consenso del que hemos encontrado y me quedo con eso y sencillamente bueno yo creo que la constitución es eso con un barniz constitucional está perfectamente preparada para asumir eso lo que nunca hay que perder de vista yo creo es para lo que no para lo que no está preparada pero porque esto no sería una constitución sino que sería un texto abierto a la arbitrariedad democrática de una sociedad y lo que yo sí que creo es que es difícil separar debates es decir lo decía antes Arnau la praxis política o sea es decir se hace muy complicado que por mucha parte de la ciudadanía que además es plural se asuma el debate de la reforma constitucional sin que por ello se le presuma que quien te lo está proponiendo está inventando alguna parte y al final hablamos de cosas ¿quién va a estar en contra de que si un día en las redes sociales te dicen no sé qué no se pueda regular? pues seguramente muy poca gente entonces yo creo que hay que ir con cuidado y eso creo que tiene dos vías una hablar de estas cosas en las que seguro que todos estamos de acuerdo prestarles más atención y dos no renunciar a hacer la pedagogía constitucional de lo bueno que tiene la constitución que es lo que está amenazado a mi juicio que la separación de poderes la libertad de prensa todo eso creo que esas amenazas pueden estar muy vivas Arnau mencionaba que pueden surgir derivas autoritarias como en Francia yo mi opinión es que no hace falta irse tan lejos pero bueno eso es lo que yo creo que las tenemos en casa no somos tan anómalos eso es muy de Javier Marías y demás pero vamos esa es mi opinión y si quería acabar y solo porque creo que Jesús además nos puede ilustrar mucho en el tema de derechos digitales es verdad que marca mucho nuestra vida y creo que hay una diferencia generacional también en eso en el sentido de que por eso envidio también a quienes vinieron antes porque ellos nunca tuvieron que tener cuidado de tener 17 años y no registrar alguna tontería que hicieron porque yo lo del derecho al olvido y el hecho de que tú puedas reparar un error en la vida digital no es una cosa menor entonces sí que si pudiera cambiar alguna de las cosas seguramente sería intentar que eso no haga tanto a la gente joven porque es una diferencia el otro día en una presentación de un libro lo contaban la diferencia fundamental entre una generación y otra y así que bueno si en eso nos podemos poner de acuerdo y aprovechando que hay gente joven pues también una llamada a la prudencia en ese sentido sin obviamente nada todo tiene solución en esta vida pero bueno es mejor no complicarse la demasia la respuesta lógicamente también de acuerdo con lo que han dicho ellos es no no está actualizada y han hablado ellos de algunos temas voy a hablar de otro que tienen que ver con la esencia misma del constitucionalismo que es quién es el sujeto el sujeto constituyente porque esos debates que tú has planteado la globalización la transición ecológica afectan directamente al sujeto constituyente es decir la transición ecológica el problema del cambio climático se puede solucionar en España no es evidente que no la única pero además voy a añadir otro elemento hace falta un debate público que no se tiene yo tengo claro lo que quiere uno o quiere otro pero no tengo claro qué estamos dispuestos a hacer para llegar a ese punto al que todos asumimos que probablemente habrá que llegar y lo estamos viendo ahora no en España no me quiero referir solamente al debate que ha habido con la subida de la electricidad no estamos viendo con China empezando a producir de nuevo carbón porque estaban teniendo apagones y eso va directo a la cuestión de cómo solucionamos ese problema que es un problema real y lo que implica eso es que no sea con una solución global y eso digo otra vez afecta al sujeto constituyente porque las conferencias de las partes funcionan regular funcionan regular como mínimo entonces tiene que ver como con descentralizamos o sea o abrogamos más poder hacia arriba creamos un gobierno más global claro eso es probablemente una solución al problema del cambio climático si queremos medidas más concretas o a temas que tengan que ver con la globalización como comentabas tú antes pero al otro lado de eso efectivamente y efectivamente Andrea no hay que ir a Francia podemos hablar de España además igualmente en los dos espectros del ámbito político que son súper coincidentes en este aspecto además que tienen que ver con una recentralización o renacionalización de determinadas competencias de determinados planteamientos tanto políticos como económicos estamos viendo muchos planteamientos económicos neomercantilistas de esto al servicio del Estado etcétera con las cosas buenas y malas que eso implica y esos debates respondiendo a tu pregunta la institución los aborda y los puede solucionar no habrá que abordarlos y solucionarlos sí pero difícilmente si no existe ese debate previo se pueda hacer y se pueda plasmar en un papel una solución que pueda ser efectiva muchas gracias Arnau muchas gracias Andrea muchas gracias Jesús yo creo que hemos celebrado la constitución de la mejor forma que un grupo con gente transversal de ideas diferentes de carreras diferentes de vidas profesionales diferentes lo puede hacer y es desde lo que nosotros podemos aportar a la jornada de este día que seguirá con unas mesas muy interesantes y es desde una perspectiva joven y por tanto en cuanto a joven pues es ambiciosa es exigente es reivindicativa en ocasiones quiere entender mejor el pasado y quiere apostar por el futuro con alegría y ganas que son dos palabras que han surgido yo no quiero irme de estas tierras sin compartir tres datos ya saben de nuevo mi obsesión discúlpenme tres datos que ponen en valor lo que se está haciendo en Castilla y León y que son tres datos potentes de esperanza y de futuro el primero es que respecto a la aportación de las comunidades autónomas en materia de líderes emergentes por tanto menores de 40 años Castilla y León está en el podio está en posición 3 con un 9% de aportación de gente joven a las instituciones políticas españolas es verdad que comparte el podio con la comunidad de Madrid con la comunidad valenciana y para su información en primer lugar estaría Cataluña con un 16% y en segundo Andalucía con un 12% el segundo dato es que el concejal más joven de una capital de provincia de España está en Zamora y tiene 24 años y el tercer dato y último es que uno de los alcaldes de capitales de provincias más jóvenes está en Ávila y tiene 39 años esto es todo hay esperanza hay futuro muchas gracias por estar con nosotros y seguimos a lo largo del día de hoy gracias aplauden a lo largo del día Gracias.